www.forodebailes.com.ar www.forodebailes.com 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 www.forodebailes.com.ar 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 Gracias por ver el video 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 Elegir la muerte No es mejor Y ahora estás dormiendo Mientras esto te escribo ¿Y quién podrá decirme Que yo vuelva a creer En mí? ¿Y quién podrá decirme Que yo vuelva a creer? En mí? Cambiaría el mundo Para verte soñando Rompería la tierra Porque estés despertando Porque estés despertando Esperando... Esperando... Especialmente No es así... 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 ¿Cómo cambiaría el mundo para verte soñando? 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 Gracias.